Y aquí lo logramos, lo logramos, duró 25 días hoy, 17 días en UCI, en tubado, dos días en UCI intermedia y tres días en habitación. Contra todo dictamen médico, Carlos Doñez Gómez, un joven de 34 años de edad, sobrevivió al COVID-19. Personal médico, autoridades de salud, familiares y amigos hoy celebran su salida y la lucha que Carlos enfrentó contra el virus en medio de un desolador panorama que viven cientos de pacientes activos y positivos en Barranca Bermeja que continúan combatiendo con el virus. En este caso, un paciente que llegó a estar en un estado muy crítico, de hecho se le repitió la prueba pensando que había otro problema y la prueba salió de nuevo positiva a través del tiempo. Sin embargo, llegó un momento en que ya se le puso el máximo de esfuerzo, respondió al final satisfactoriamente. Eso no es lo más corriente, pero afortunadamente es así. Nancy Gómez, madre del paciente recuperado, esto dijo a la salida de su hijo del centro asistencial y envía un mensaje a la ciudadanía. Es un milagro de Dios, un milagro de Dios porque todo Barranca, todo el mundo estuvimos en mucha oración y por eso es un milagro de Dios. Todos los días darle gracias a mi Dios por ese milagro que Él nos hizo. Mi hijo se cuidaba y vea que de todas maneras tuvo eso, pero gracias a Dios fue un guerrero de la vida y que tenemos que cuidarnos, esto no es un juego, esto es cierto. Los que estamos viviendo este dolor tan grande somos los que sabemos que es cierto, es cierto. Hagamos caso, por favor, hagamos caso. A la distancia, vecinos, amigos y familiares le dieron la bienvenida a casa a Carlos Núñez, un guerrero quien con fe y esperanza hoy celebra la vida en medio de la pandemia COVID-19.